Hola Cristian Arturo Font, no, no, tiré fruta, no, no, no pasa por ahí el nombre, no, no. Pero si estamos hablando de gente, ¿eh? Eugenio, Cristian Eugenio, sí. Si estamos hablando de gente grande, ¿qué digo grande? Enorme, ¿eh? Y si desde el punto de vista deportivo nos referimos, es enorme el gusto que tenemos de establecer comunicación tal como lo habíamos prometido con Débora Rodríguez que acaba de darle al deporte uruguayo una inmensa alegría colgándose esa medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Débora, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y por charlar unos minutos con nosotros. ¿Cómo estás? Supongo recontra feliz, ¿no? Hola, buen día, sí, la verdad que, bueno, feliz acá acostada, digo, porque realmente no puedo dormir en toda la noche por lo que fue la emoción, pero estoy súper feliz, súper contenta con el resultado, algo esperado pero inesperado a la misma vez, todavía no lo puedo creer, dentro de las tres mejores atletas a nivel continental, la verdad que estoy súper feliz por eso. Y bueno, ahora hay que seguir trabajando, pero súper feliz, súper motivada y súper contenta por este resultado. Claro, contame un poco, entonces, ¿cómo fue eso? ¿Que no te podías dormir porque las imágenes pasaban permanentemente por tu mente? ¿O hubo instancia de festejo? ¿Qué pasó después de haber bajado del podio? Sí, obviamente que un tema de ansiedad, ¿no? Uno se queda como tensa, nerviosa, feliz, digo, son muchos sentimientos la gente, la cantidad de gente que me escribió respondiendo todos los mensajes de la gente, realmente el cariño que recibí fue enorme. La verdad es que sí, muy contenta también por mi colega Emiliano Laza, que hizo un trabajo estupendo, nos habíamos prometido antes de entrar a la pista que íbamos a festejar de igual manera que como lo hicimos en el Sudamericano de Mayores, y terminamos de competir y los dos festejamos de la misma manera con las medallas, o sea que, bueno, estoy muy feliz por ese resultado y, bueno, ahora hoy me toca libre, pero, bueno, mañana ya empezamos a entrenar para el próximo objetivo. Claro, porque Andrés no te da tregua, ¿no? Tuviste palabras muy lindas para con tu entrenador Andrés Barrios después de lo que fue un momento de gloria especial para vos. Está bueno eso de acordarte de quien trabaja todos los días a tu lado. Totalmente, sí. Andrés no me da tregua, pero, bueno, obviamente que todos esos resultados tienen su cuota de sacrificio y él es el que me pega el preciazo y me trae a tierra y, bueno, me dice fenómeno, hay que entrenar. Y, bueno, realmente es así, realmente para conseguir los objetivos hay que entrenar. Ya conseguimos el segundo objetivo del año, el primero fue el Sudamericano de Mayores con las dos medallas de oro. Ahora venimos por, bueno, por la medalla acá en los Panamericanos y el próximo objetivo es el Mundial de China-Bijín que vamos a estar viajando en tres semanas. Y la verdad es que estoy muy contenta, muy contenta porque, bueno, él es una persona muy importante en mi vida y en mis carreras deportivas. Es una persona que realmente fue la que... yo soy parte de su creación. Yo creo que eso, yo le tengo 100% agradecida por todo el trabajo que él hace conmigo, dejando a su familia, dejando a sus hijas, compartiendo estos momentos conmigo, compartiendo los entrenamientos. Para mí, mi entrenador lo es todo y realmente estoy muy agradecida por el trabajo que él viene haciendo porque siempre se está profesionalizando, siempre está estudiando, siempre está queriendo crecer como entrenador para darnos los resultados con nosotros. Creo que eso es muy importante. Está bueno. ¿Cómo te cae correr por el andarivel 2, por el carril 2? La verdad es que no estoy muy acostumbrado a correr por el andarivel 1. Realmente, generalmente, las carreras que nosotros corremos estamos acostumbrados a correr por los andariveles. ¿Por el medio? El medio, que son los que más favorecen. Pero bueno, está, en el momento de correr, no sé si hay que pensar andarive ni nada. Si toca el 2, hay que correr el 2, si toca el 8 hay que correr el 8, si toca el 1 hay que correr en el 1. Eso nunca importa. En el momento hay que salir a correr y hacer las cosas bien. Así que, bueno, está muy contenta porque también, obviamente, me tocó un buen andarivele con lo que respecta al nivel de rivales. Porque, bueno, tenía a los rivales más fuertes delante mío. Y eso me da una buena visibilidad en cuanto a la competencia, pero la verdad es que es muy contento. Está bueno. Quedaste a pocas centésimas de ya asegurar la marca para los Juegos de Río, ¿no? Que también debe ser el gran objetivo y que seguro vas a conseguir la clasificación. Sí, no hay que desesperar, ¿no? Hay que ir paso a paso. Creo que el clima tampoco ayudó. Porque había mucho viento en la recta curva. Eso, realmente, para lo que es una prueba rítmica, como son los 400 compayas, desfavorece muchísimo. Realmente, sí, obviamente que, bueno, que unas décimas, pero igualmente estoy muy contenta con el resultado. Hay que hacer las cosas paso a paso. Hay que estar tranquilo y hay que seguir trabajando, que las cosas se van a ir dando naturalmente, como estuvieron acá. Bueno, no hay que desesperar, ¿no? Cuando uno se empieza a desesperar es cuando las cosas empiezan a salir un poco mal. O sea, que hay que mantener la paciencia y hay que seguir trabajando paso a paso, como lo venimos haciendo con todo mi equipo profesional. Vos sabés que la gente te... Bueno, te quiere mucho, lo sabés. De hecho, estuviste comentando que respondiste un montón de mensajes y de saludos que te enviaron. Contale a esa gente cuál es el ritual de cava las que tenés antes de una competencia tan importante como esta. Pero son unas cuantas las que tenés, ¿no? Sí, son unas cuantas las que tengo. La verdad que, primero, antes que nada, quiero agradecerle a toda la gente, a todos los uruguayos, que realmente la cantidad de mensajes que recibí en Facebook y en Twitter fue increíble. Increíble la cantidad de gente que se alegró, que estaba feliz por mis resultados. Yo siempre digo que, bueno, a pesar de que uno siempre trabaja para conseguir los objetivos, que uno se marca como deportista, uno los resultados los disfruta junto a su familia, junto a sus amigos, junto a su gente. Y realmente ha sido increíble el apoyo que he recibido de la gente. Y sí, mucha gente me dice, ¿qué haces antes de correr? Y yo, la verdad, es que antes de correr, lo que hago es ir a una peluquería. Sí. Yo nunca dejo de ir a una peluquería. Es parte de mi rutina. Mi entrenador ya lo sabe. Mismo el lunes, el lunes a la mañana me estaba llevando a la peluquería. Hay una peluquería gratis acá dentro de la Villa Olímpica, la Villa Panamericana. Pero, bueno, nosotros nos fuimos al shopping para estar más tranquilos. Me llevó a una peluquería en el shopping para que estuviera tranquila. Me estuve peinando, me estuve dos o tres horas metida ahí. Y es lo que me gusta hacer cada vez que voy a correr. Y, bueno, eso es una de las rutinas de escuchar música. Nos pusimos a bailar acá con Emiliano, con Aguente. Que, bueno, estamos compartiendo un apartamento con cuatro dormitorios. Y, bueno, nos poníamos en el comedor a escuchar música y a bailar. Y todos lo tomamos con mucha alegría. Así que, bueno, eso es lo que uno más disfruta, ¿no? Que a pesar de que sean los resultados, uno tiene que disfrutar también del recorrido. Y creo que eso es súper importante. ¿Están durmiendo? ¿El resto sigue durmiendo? Siguen durmiendo, sí, porque acá es una hora más temprana. A él, mi roja, le toca, bueno, competir el día sábado. Andrés compite el día de hoy. O sea que, bueno, Andrés, como compite a la tarde, todavía sigue descansando. Y, bueno, nosotros estamos intentando hacer el menos ruido posible para que él pueda descansar. Mira, y para redondear este contacto, agradeciéndotelo. Y además para no entorpecer más la rutina que tienen ahí, tan importante. El descanso es fundamental para lo previo a una competencia. Contame de la emoción. Porque has ganado muchas carreras, te has colgado muchas medallas. Has sido orgullo del país. Has sido distinguida como una de las mejores deportistas hoy por hoy del Uruguay. Pero tener la posibilidad de subirte a un podio panamericano debe ser un hito en tu carrera, un mojón especial. Entonces, ¿la emoción fue diferente? ¿Qué sentiste ayer cuando viviste ese momento? La verdad que la emoción que sentí fue muy grande. No me daba, no podía creerlo en el momento a lo que había pasado. Mi entrenador ya creía en mí, él me decía que podíamos ir por la medalla y así fue. Me sentí muy bien porque, por supuesto, estaba corriendo contra chicas que, bueno, corrí contra la número uno del mundo. Entra, bueno, Janet Leary, que ya está en el ranking número uno, va al mundial en China, Beijing. Corrí contra la canadiense, que también está dentro de las gentes mejores del mundo. Y obviamente que eso para mí es un privilegio, ¿verdad? Correr contra chicas que realmente tienen un nivel espectacular. Pero realmente lo viví con mucha alegría. Hubieron muchos uruguayos del equipo de la selección de Uruguay que viajaron acá a Toronto, que me fueron a ver. O sea, que vivimos una alegría que fue muy grande. Para mí también fue una felicidad muy grande saber que tenía el apoyo de Tom, no solo del equipo de atletismo, sino de otros deportes que también fueron a la pista de atletismo a apoyarme a mí. Vivieron con la misma alegría, mismo la Lola, la ganadora de la medalla de plata en vela, esa también estuvo acompañándome. Una sensación y realmente un momento muy especial. Vivirlo con mi entrenador, que él también estaba muy feliz por el resultado. Obviamente que no es un resultado importante para mí, sino también para él, como entrenador, ¿verdad? Y realmente junto a mi familia, junto a mis amigos, junto a la gente que me llamaba, junto a toda la gente que me escribía, fue increíble. Imagínate que recién terminé de contestar todos los mensajes a las cuatro y media de la mañana. No me podía dormir y necesitaba responderle, necesitaba darle más respuesta a toda esa gente que realmente me había mandado mensajes. Y sigo respondiendo mensajes y la gente me sigue escribiendo y amo eso y realmente estoy muy contenta. Débora, muchísimas gracias por atendernos. En nombre de todo el Uruguay que abraza el deporte de forma especial y aquellos que no era mucho corte, pero cuando hay un momento a estas características, paran la oreja, miran un poco más. Te agradecemos lo que nos diste, la alegría que nos regalaste a todos y que sirva para seguir trabajando y para seguir poniendo bien en alto la bandera de nuestro país. Muchas gracias por este contacto. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar presente. Siempre, repito, los medios han cumplido un rol fundamental para la carrera de nosotros, cumplen un rol fundamental. Gracias al apoyo de toda la gente que nos acompaña, que eso fue realmente increíble. Y esto es una pequeña demostración de que realmente los atletas uruguayos estamos teniendo el resultado, de que los atletas uruguayos sí traemos medallas para nuestro país y que sí necesitamos apoyo, necesitamos ayuda para conseguir los resultados. Le quiero agradecer a la Confederación Atlética del Uruguay, que viene a hacer un trabajo hermoso. Es la primera vez en la historia que Uruguay gana dos medallas de oro en un día, dos medallas de oro, dos medallas de bronce en cuestión de unos minutos, que realmente fue una hazaña del atletismo uruguayo, pero todo con trabajo, ¿no? Y realmente Pablo San Martín vino a hacer un trabajo muy bueno, que bueno, con un equipo multidisciplinario muy bueno. Le quiero agradecer también a toda mi familia que me acompaña, que mi madre se tuvo que tomar tres pastillas para los nervios para dormir, porque tanto que lloró, tanto emocionada que estaba, no podía dormir. Y le mando un mensaje a toda mi familia, a mis primos, a mis tíos, que me estuvieran acompañando, a mis hermanas, a mi papá, a mi mamá. Le quiero agradecer también al Bro, al Banco Republicana, Tela, Spiller, Arbalife, a Nike, que me estuvieran acompañando, a Tinsy, que definió todo y hizo toda la programación para que la gente de Uruguay nos pudiera dar. Así que muchas gracias, vamos a Río Uruguay. Estos Panamericanos no terminaron, hoy corre Andrés Silva a las 5 de la tarde, tiene que estar toda la gente apoyando a Andrés Silva en estos Juegos Panamericanos 2015. Y bueno, espero que ustedes estén prendidos a la tele para que disfruten de esta hermosa carrera que se nos va a dar en el día de hoy. Muy bien, mandarle saludos a Andrés también, a Emiliano que ayer ganó, y un gran abrazo y un beso grande para vos. Muchas gracias por este contacto, Débora. Que pases muy bien, beso grande. Este aplauso es para vos, este aplauso es para Débora Rodríguez, que brillantemente nos representó y ganó medalla de bronce, igual que Emiliano.